Una falsa alarma de bomba generó una estampida durante el sepelio de tres de las víctimas del atentado criminal del miércoles. Nuestro camarógrafo Diego Ariza registró la angustia de una comunidad golpeada por el terror. La ceremonia religiosa transcurría con normalidad. Después de la paz y la comunión, se escuchó un ruido y se produjo la estampida. Los asistentes corrieron sin control hacia el altar de la iglesia. Los féretros cayeron al piso y todos pasaron por encima. Minutos después, el alcalde Víctor Gallo tomó el micrófono y explicó que todo fue una falsa alarma. Queremos que nosotros también autocontrolarnos, estemos tranquilos, es una falsa alarma, no ha pasado nada. Aunque la angustia no pasaba, Monseñor Gustavo Girón explicó con mayor tranquilidad en el suceso. Dicen que tal vez fue unos globos que se reventaron, otros dicen que fue una... Alguien dijo que había una bomba por allí. Es decir, en este momento la gente está en una situación, digamos, de alarma y de alerta también, porque cualquier cosa puede pasar. Rosa Caicedo, que estaba al lado de nuestro camarógrafo, vio sin moverse la estampida. Yo lo único que hice fue me coloqué detrás de la puerta de allí y me quedé quieta, porque no me quise meter dentro de la multitud por no correr el riesgo de posiblemente salir aplastado o aplastar a alguien. Buscando protección, otras personas corrieron hacia el despacho parroquial. Allí también hubo destrozos. Golpearon allá y fui corriendo a abrir. Y de pronto la gente se entró, quebraron los vidrios y hizo fue horrible. En las afueras de la iglesia, un vecino nos mostró que pudo ocasionar la falsa alarma. Explotó, explotaron dos bombas, dos bombas explotaron. Calmados los ánimos, los dolientes trataron de reparar los féretros averiados y la misa siguió. Al final cada doliente salió con su familiar y la multitud marchó hacia el cementerio de Tumán.